Amigas y amigos de San Luis, soy Javier Nava, queremos modificar la relación del gobierno con ustedes, con la sociedad. ¿No les cae súper gordo que les mientan en la cara? Hace unos días la ciudadanía potosina mostraba su total desaprobación e indignación ante la propuesta del actual alcalde de la capital, Javi Nava, de incrementar el costo del agua en un 30%. Un aumento excesivo, del cual ya por aquí les platicamos los detalles. ¿Cómo es que tomaron esta maravillosa decisión, pues? Y que ahora era el turno de los diputados en el Congreso de evaluar y valorar si se implementa o no. Pues que creen que al parecer nos dieron la cara bien y bonito a todos, ya que resulta que no estamos hablando de un ya de por sí ridículo aumento del 30%, sino de un 40%. Lo que nos estarían enjaretando más o menos en el costo de este vital líquido. Tenemos que hacerlo por nosotros, por ustedes, por nuestros hijos. Javi Nava había manifestado ante medios de comunicación que sería un promedio de entre unos 28 y 29%, argumentando que sí el incremento de luz, que sí los gastos y que no sé qué. Sin embargo, en la propuesta formal entregada al presidente de la Comisión del Agua en el Congreso local, Mario Larraga Delgado, solicita un 39%. El legislador Larraga Delgado declaró que recibieron la propuesta por esa cantidad el pasado 5 de noviembre, asegurando que el incremento solicitado es exagerado, por lo que dijo esperar que no se apruebe en el Poder Legislativo. Oigan, si de por sí ya era una cachetadota en la economía potosina el siquiera pensar en incrementar la tarifa en un 30%, pues ahora resulta que será un 40%. ¿De qué se trata entonces? Amigos de Clix, es exactamente por este tipo de cosas que nosotros como ciudadanos debemos interesarnos e informarnos más de lo que está sucediendo dentro de nuestro gobierno. Tu participación, la participación ciudadana es fundamental. Además de fijarnos bien a quién elegimos. Por eso de las mentiras. En una de esas nos andan subiendo el agua casi la mitad más de lo que actualmente pagamos. Y uno, ni en cuenta. Queremos cambiar las cosas, vamos a hacerlo con ustedes y estamos seguros de que rompimos el silencio. Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Clix. Chau. ¡Gracias!